Goku es un personaje que muchas veces erróneamente es catalogado como tonto, aunque no es necesariamente cierto al 100% de las veces. Y en muchas ocasiones también depende de las situaciones, lo cierto es que Goku ha tenido muchos momentos donde logra demostrar su gran inteligencia, a pesar de que en Super fue totalmente infantilizado y casi nunca lo vimos actuar de manera lógica. Pero esto también podemos atribuírselo a que el anime estaba a cargo de Toy Animation y cambiaron demasiado la verdadera personalidad de Goku. Goku realmente no es tonto, solo tiene una combinación de ingenuidad y mucha inocencia, lo que a veces ocasiona que no se entere de algunos datos, o incluso el significado de palabras, y esto puede que lo haga ver como alguien un poco inteligente. Pero en realidad Goku es bastante hábil a la hora de aprender nuevos conceptos y concentrarse completamente en algo que se lo proponga. Por esto en esta ocasión veremos las 7 veces que Goku demostró ser mucho más inteligente de lo que pensábamos. Superaré la fuerza de un Super Saiyajin. Número 7 Escapando del planeta Namek. Después de su victoria contra Freezer, a Goku no le quedaba prácticamente nada de tiempo para poder escapar vivo de Namekusei, ya que Freezer había dañado el núcleo del planeta y en cualquier momento hubiera estaría explosión. Los demás que se encontraban ahí fueron teletransportados hacia la tierra por Porunga, pero Goku pidió quedarse para poder acabar de una vez por todas con su pelea. Aún así eso significaba sacrificar también su vida al final. La personalidad de Goku ya había cambiado un poco en esa pelea, pues la misma transformación de Super Saiyajin le había hecho actuar mucho más agresivo, y justo después de aparentemente derrotar a Freezer, solo le quedaban unos segundos que fueron cruciales para la supervivencia, en los cuales podemos verlo completamente centrado. Si bien en el anime al principio nos hicieron pensar que no pudo hacer nada y terminó muriendo en la explosión del planeta, más tarde se nos revela que sí tuvo un poco de tiempo para intentar escapar. Para esto utilizó la nave espacial de Freezer, la cual pareciera verse en condiciones aún decentes, pero por dentro estaba hecho un desastre. Lo primero que notamos aquí es que Goku sabe muy bien lo que va a buscar, pues este menciona que necesita encontrar la habitación donde se encuentra la máquina principal. Una vez ahí, en la maquinaria es bastante complicada, hay demasiados botones, pero Goku recuerda que en la nave que llegó, Haname Kusei, la cual aprendió a controlar, por lo que, haciendo uso de esto, logra también interactuar y ver cuál es el botón de inicio, y que éste arranque, sin embargo, debido al mal estado en que se encontraba, ésta no lograría completar el encendido. Después de esto, el planeta comenzaría a explotar y la nave cae a la lava. Goku ya se había dado por vencido, hasta que ve por una de las ventanas cómo es que la nave cápsula individual de las fuerzas Ginyu cae en el aire. En cuestión de minutos e instantes, Goku logra llegar hasta ella e introducirse, y lo vemos manejar los controles, como si de verdad supiera lo que está haciendo, aunque realmente solo hizo lo clásico de oprimir todos los botones. Afortunadamente, las naves de las fuerzas Ginyu ya se encontraban programadas para dirigirse al planeta Yadorat, por lo que realmente... No es que Goku lograra viajar hasta allá, pero sí tuvo la capacidad mental para que en unos segundos lograra encender y tomar el rumbo en el que estaba destinado. Y bien fijado anteriormente. Superaré la fuerza de un Super Saiyajin. Número 6 Superar el límite del Super Saiyajin. En la saga de los androides, el poder que tenía Goku y Vegeta y Trunks, en ese momento se vio enormemente superado por los enemigos principales, y Cell, quien después de absorber a una enorme cantidad de humanos, logró superar a todos los androides, y apenas estaba a la par de 16. Una vez Goku logró curarse de la enfermedad del corazón con la medicina de Trunks, su objetivo principal fue superar a los enemigos, y para esto estaba seguro de que necesitaba sobrepasar los límites de la transformación del Super Saiyajin. Para esto, Goku fue lo suficientemente inteligente como para entender las desventajas que tenía dicha transformación, además de idear una estrategia para lograr convertir los beneficios, y de paso aumentar su poder. El principal problema era que al estar convertido en Super Saiyajin, el cuerpo recibe una carga de estrés bastante grande, por lo que el comportamiento se vuelve agresivo y violento. Y en palabras de Goku, para poder controlar el poder de un Saiyajin, tiene que empezar desde la desesperación que siente cuando se transforma. Esto lo descubrió al estar entrenando en la habitación del tiempo junto con Gohan, donde solo con aumentar su ki lograba obtener la transformación de Super Saiyajin de segundo y tercer nivel, las que usaron Vegeta y Trunks cuando pelearon contra Cell. Sin embargo, Goku inmediatamente se dio cuenta que esas transformaciones no servirían, pues aunque aumentaban bastante el poder, el coste era un gran gasto de energía y velocidad muy reducida, por lo que aunque superara el poder de Cell, solo era cuestión de tiempo para que el enemigo ganara. La apariencia sorprendente y también el poder, pero si mis músculos se han hecho increíblemente grandes, significa que mi velocidad no es la deseada y por esa razón Cell podría matarme, Gohan. Sobre todo con la transformación de tercer nivel, la que utilizó Trunks, la cual era increíblemente poderosa, pero también era inútil. Después de esto, tanto Goku como Gohan lograron superar los poderes del Super Saiyajin ordinario, controlando a la perfección la transformación, siendo capaces de tranquilizarse y estar transformados todo el día, logrando que el gasto energético sea nulo, y se aproveche la energía al máximo. Superaré la fuerza de un Super Saiyajin. Conseguir un nuevo Kaiosama. Después de que Picoro se fusionara con Kami y Sama para aumentar sus poderes y enfrentar a los androides y a Cell, lamentablemente las esferas dejaron de existir. El templo sagrado se quedó sin guardia ni la tierra sin un dios que la vigilara. Luego de todo lo que pasó y los androides fueron absorbidos, era obvio que tarde o temprano necesitarían las esferas del dragón. Y Goku fue el único que se preocupó por esto, y también el único que se le ocurrió la solución perfecta para esto, que era viajar al nuevo planeta Namek a pedirle a alguno de los habitantes que se convirtiera en el nuevo Kami y Sama de la tierra, con lo que las esferas del dragón regresarían y todo podría solucionarse. Sin embargo, nadie sabía dónde se encontraba, ni siquiera el mismo Picoro, por lo que Goku tuvo la iniciativa de ir directamente con Kaiosama y preguntarle la dirección del planeta. Por lo que así fue mucho más fácil concentrarse en localizar el kit de los habitantes y teletransportarse hasta ahí. Sin lugar a dudas, de no haber sido por Goku, muy probablemente la saga de Cell hubiera terminado diferente. Sin la oportunidad de revivir a los muertos, personas inocentes y Trunks, además de que tampoco retirarían la bomba de los androides. Por lo que 18 no se hubiera llevado tan bien con Krillin, y si 7 no hubiera revivido, Trunks del futuro no regresaría, y tampoco serían destruidos los androides y Cell del futuro, y se repetiría la historia. Los Cell Juniors andarían sueltos por ahí sin nadie que los controlara, entre otras cosas. Número 4 Resolviendo acertijos En los 10 días de paz del torneo de Cell, Goku se encontraba reuniendo las esferas del dragón y se encontró con Tao Pai Pai, quien estaba siendo el guardaespaldas de un hombre con bastante dinero. Estos intentan hacer tonto a Goku, diciéndole que si logra resolver un antiguo acertijo chino, que consistencia fuera unos fierros, le daría sus esferas. De lo contrario, se quedarían con Goku un tiempo. Tao Pai Pai le dio tiempo, ya que podría escapar, además de que, para una persona normal, esto igualmente sería difícil, pero Goku logró hacerlo antes de la hora prometida. Lo logré. Mostrando mucho destrés y concentración, algo que es raro de ver, incluso rechazó la ayuda del guardia que lo estaba cuidando, argumentando que tenía que hacerlo él solo. Superaré la fuerza de un Super Saiyajin. Número 3 Aprender a conducir Todos recordamos el capítulo de relleno, donde Goku y Picoro iban a la escuela de manejo, el cual a pesar de ser bastante notorio que solo era relleno, también fue de los más graciosos y más disfrutados. Sin embargo, se veía que Goku no tenía ni la más mínima oportunidad de aprender a conducir, pues la actividad requiere de gran concentración. Al estar realizando diferentes actividades al mismo tiempo, sin mencionar que Goku tendría que esforzarse el doble, pues tendría que estar controlando conscientemente su fuerza para no romper el auto. Aún así lo vemos nuevamente en esos 10 días de paz del torneo de Cell en Super Saiyajin y conduciendo tranquilamente sin ningún problema, capaz de controlar su enorme fuerza hasta llegar a niveles humanos, donde incluso una piedra que le lanzó Krillin lo lastimó. En Super vimos que no se ha olvidado de conducir, ya que constantemente lo hace en el tractor con el que trabaja, y también el auto el cual le regaló Bulma. Superaré la fuerza de un Super Saiyajin. Número 2 No matar a Majinbu Otro de los momentos que pudo haber terminado muy diferente fue el enfrentamiento contra Majinbu, ya que como Goku se encontraba muerto podía ser uso casi ilimitado del Super Saiyajin 3, y él mismo dijo que era capaz de destruir al Majinbu gordo. Sin embargo decidió no hacerlo, pues estaba consciente de que no debía meterse en los asuntos de los mortales, ya que él ya estaba muerto y no pertenece ahí, por lo que si terminaba salvando el día después podría aparecer un nuevo villano mucho más fuerte, y no habría nadie que lo detuviera. De alguna manera Goku quería pasar la responsabilidad de cuidar el planeta Goten y Trunks para que se encargaran de los siguientes y proteger cualquier amenaza. Esto traería consecuencias, pero finalmente Goku revivió y se volvió parte de los vivos, además de que la existencia de Buu y la maldad no solo amenazaba a la Tierra, sino al universo entero, por lo que al final no quedó más remedio que actuar. Algunos sucesos de Super. A pesar de que en Super no tenemos bastantes momentos de Goku serio o inteligente como en Z, podemos ver que entendió rápidamente el argumento de Whis para hablar sobre las teorías de donde había surgido Black. Asimismo, este fue quien ideó la idea de utilizar el Mafuba en contra de Zamas y así pelear en contra de Black por separado. En un solo día aprendió dicha técnica. No olvidó las esferas del dragón en el baño, claro que hablamos del Goku del manga, entre varios aspectos más que se pudieron llegar a ver en Dragon Ball Super. Así que bueno, estos serían los 7 momentos en los cuales Goku demostró una gran inteligencia o ser un verdadero genio. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides de dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás, así no te perderás ningún olvido relacionado con el universo Dragon Ball y variedad más. Sin nada, un abrazo con cariño de Black y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.